En el corte de energía del pasado lunes se mostró claramente la poca educación vial que tenemos los calapanecos. Manuel de Jesús Ramírez, director de la PMT, nos habla al respecto. Definitivamente esto era algo que ya se había notado. Por esa misma situación, el departamento de tránsito de la ciudad capital, así como con el apoyo del gobierno municipal de Jalapa, tenemos en Jalapa 21 servidores psíquicos capacitados en educación vial. Los mismos están dando clases de educación vial en las diferentes estrellas del departamento. Asimismo, en estos momentos ya se comienza con lo que es el área rural, con la finalidad de que este tipo de incidentes ya no se repitan y que lógicamente es hasta un cierto punto algo que no se va a poder evitar. La palabra accidente viene de algo que sucedió pero que nadie quería que pasara. Pero que mejor que sea algo por tuito y no algo por imprudencia de alguien que no tiene educación vial. ¿Se registraron accidentes ayer? Recordemos que al registrarse los accidentes a veces hay personas heridas, hay daños materiales y lo más lamentable es que también pueden haber personas fallecidas. Entonces el consejo para todo el departamento de Jalapa y a nivel nacional a quien nos vean por este noticiero es que respetemos las señales de tránsito y a los representantes del tránsito que en este caso somos los PMT al igual que en Guatemala EMETRA y lo que es los policías de tránsito del departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil con la finalidad de evitar hechos lamentables. ¿Si se registran accidentes el día que se corta la energía en Jalapa? Definitivamente. Se encuentran varios accidentes en base a la poca o nada educación vial que ha existido en Jalapa. Automáticamente algunas personas no saben que las avenidas son las que llevan la vía y las calles tienen que al llegar a la avenida tienen que parar y ver hacia los lados que no venga ningún vehículo. Y en el caso del circuito Manuel María Ávila Ayala, aparte de que está señalizado, el circuito es el que lleva la vía. ¿También se pudo notar la falta que hacen los agentes de la PMT en un caso como este? Definitivamente. Recordemos que el PMT cuando los semáforos por falta de fluido eléctrico dejan de funcionar tiene que ser ubicado uno en cada uno de los semáforos. Y a falta de elementos definitivamente no se le puede dar cumplimiento a estos extremos ya que los mismos el día de ayer también estuvieron apoyando a lo que es la empresa eléctrica municipal de Jalapa con el cambio de posteado eléctrico y líneas del tendido eléctrico en la salida hacia lo que es Sansare. Sin embargo ya se ha hecho la convocatoria para contratar a nuevos agentes. Definitivamente, primero Dios, iniciamos ya el primero de julio, ¿verdad? El primero de julio ya con lo que es la capacitación. Ya solo estamos a la espera de tener al personal para darle las primeras instrucciones y el equipo que van a necesitar para la capacitación. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Suscríbete al canal!